Luego, esto va a ser para obligar a la persona a que nos diga un nombre, mientras el nick sea, como recordáis en Go, cuando tú pones var nick string no hace falta poner igual a esto, o sea, propio Go ya te lo inicializa así, entonces mientras nick no lo hayas definido, o sea, sea esto, le vas a insistir en que te diga cuál es el nick y hasta que no se decida poner un nick no vas a parar. Entonces ponemos fmt, esta es la librería que hay en Go para imprimir, le ponemos, bueno en castellano, dame tu nick, vale, entonces ahora os voy a explicar como lee esta librería, esto lo vamos a ignorar porque son unos parámetros que nos devuelve. Real line, vale, como veis aquí nos devuelve, uy, si, 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 nos devuelve, no, ya decía yo que es, vale esto, nos devuelve un bull que no vamos a usar para nada aquí ahora, y el error tampoco nos interesa, porque si te sale un error ya leyendo la consola, no sé, tienes que vender tu ordenador, o sea, no tendría que pasar y tampoco, o sea, vamos, nunca me ha pasado con esto, pero bueno. Obviamente si vais a hacer un programa serio, cada error posible tenéis que controlarlo, no podéis dejar ahí cosas sueltas. Entonces lo importante es esto, nos devuelve la linea de texto pero codificada en bytes, entonces esto es un buffer que lo lee de aquí y le ponemos que nick sea igual a el buffer convertido a string, o sea, si tu pones un slice de bytes y le pones dentro del constructor de string, bueno constructor, cuidado, he dicho constructor pero en realidad es una función, así, pero bueno, llamémoslo constructor para que la gente se aclare más, vale, y esto ya nos pasa automáticamente el, bueno más que constructor sería como un cast, o sea, si, sería un cast, pero bueno, nos pasa el slice de buffer, del buffer de bytes a string, el editor no quiere guardarme los barra n, vale, entonces, bar con, ahora explicaré por qué pongo esto así, net.con, vale, vamos a hacer esta variable y la variable er de un error y básicamente por esto, vale, como lo vamos a hacer dentro de este bucle, porque vamos a hacer que el cliente siga intentando conectarse sin parar hasta que encuentre el servidor, vale, básicamente solo por eso, net.deal, esta es la función que tiene go para hacer una conexión del lado del cliente, hay que ponerle protocolo igual que antes, el TCP y igual que antes la dirección, y entonces, si el error es nulo, si no hay ningún error, salimos, y vamos a hacer aquí un printf, bueno, conectando a, vamos a poner un porciento ese, vamos a pasar el ADDR, así nos va a salir que estamos intentando conectar esa dirección, vale, y una vez conectado, bueno, porque no está usado, vale, vale, y aquí hemos puesto dos puntos, importante no poner dos puntos, porque cuando ya están definidas, se pone un igual, nos dice que eso no lo hemos usado, pero bueno, no lo vamos a usar, entonces, el editor siempre me hace lo mismo, le ponemos defer, ya he explicado antes lo que era, con .close, lo mismo de antes, para que en cualquier caso la conexión se cierre así o así, entonces, vamos a hacer, vamos a necesitar tener dos cosas al mismo tiempo, vamos a necesitar enviar y recibir mensajes simultáneamente, porque sería lo divertido, entonces, vamos a crear esta función, que va a ejecutarse en un thread aparte, para recibir mensajes, le vamos a pasar a la conexión, y esta la vamos a ejecutar en el hilo principal, y vamos a ponerla, handle connection, aunque, más que llamarse así, tendría que llamarse input o alguna cosa, bueno, voy a dejarle el mismo nombre que el otro lado,